Que triste me siento sin ti Que falta me haces amor Que lejos te siento de mi Cada vez que pienso que ya no eres mía No hay nada peor que vivir Sabiendo que otro tendrá Todo lo que un día yo tuve de ti Que triste me siento sin ti Que cruel es vivir sin tu amor Mis coches más largas son Desde que se fueron